La lluvia de la Navidad 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 La vieja alegría y felicidad Que estudiantes de gozo, que estudiantes de gozo Que vengas cantado, que luego se muere Ya la Navidad, que luego se muere Ya la Navidad, que luego se muere Ya la Navidad La vieja alegría y felicidad La vieja alegría y felicidad La vieja alegría y felicidad Venimos tocando, venimos tocando Hogar por hogar Que luego se vuelve Ya la Navidad, 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 que luego se vuelve